Para ti, lo más importante es andar de ligerita, ¿no? ¡Andar de caliente! No cualquiera está dispuesto a asumir un riesgo. ¿Aquí está tu comida? ¡Qué asco, mujer! Te quedó repugnante. Le dije que lo prepararas como lo hacía mi madre. Recoge todo, calladita y de buen modo. Muévete. Y además de asumir el riesgo, afrontarlo con responsabilidad. Franco, Walter. Presente. Les confieso que los dos me tienen entre la espada y la pared. Para ser capaz de apropiarse de ese riesgo y decidir su futuro. Porque el futuro siempre será una oportunidad para bien o para mal. Hola. Mucho gusto. Soy Leandro Gobea, el papá de Julieta, la hija de Manuela. ¿Qué haces aquí, Leandro? Bueno, ya tuve la cortesía de presentarme y todavía no sé quién es el caballero que te acompaña. ¿O desde cuándo atienden a hombres aquí? Pensé que nada más atendían a mujeres. Pablo Córdoba. Pablo Córdoba. Permiso. Para ti. Con todo mi amor. Mira, nada más su cara de sorpresa. Puedes creer que ya pasaron 15 años entre nosotros y siempre, siempre que la veo. Para mí, es como... como si fuera la primera vez. Ay, ya, Leandro. Tu comentario está absolutamente fuera de lugar. Es que me urge hablar contigo. De hecho, estábamos a la mitad de la plática. ¿De verdad? Sí. Y... Perdón. Perdón por interrumpir. Es que necesito coordinar un viaje a Corea del Sur que le voy a regalar a mi hija Julieta y al que, por supuesto, Manuel y yo iríamos como la familia que somos. No, no, no. Pará. No me pidas disculpas. No, para nada. Es hermoso lo que acabas de hacer. O sea, un beso tuyo. Además, habilitar la posibilidad de que vos y yo volvamos... No, no, no. Espera. Tiempo, tiempo. No. Es cierto, te besé, pero es porque quería saber si aún sentí algo por ti. Perdón, estuvo súper mal de mi parte. No, no. Pero y... ¿Sentís algo por mí o...? No lo sé. Quise aclarar las cosas y creo que ya las confundí más. Lo que sí es que necesito pensar, Walter. Tengo que analizar dónde estoy parada y ver si me interesa embarcarme en algo así. ¿A dónde vas? ¿A embarcarte en qué? Ay, no. A ningún lado. ¿Qué voy a estar embarcando si yo soy más tierra firme que los nopales? Ah. No. Embarcarme es una expresión para decir que no sé si quiero tener una relación contigo. Ok. Bueno, igual me gustaba la idea de que nos vayamos de viaje juntos. Digo, no sé. No. No, ya hablando en serio. Tengo que tomar una decisión sobre esto. Y también tengo que regresar a trabajar. Así que mejor hablamos en otro momento, ¿sí? Y... gracias por la fruta. Paloma, Paloma. Paloma. Mira, yo no te quiero presionar, pero sí te quiero recuperar. Y no voy a descansar hasta... hasta conseguirlo. ¿Y cómo ve a Yanely? Y sí la va a poner a prueba como recepcionista. Sí. Es muy simpática. Yo confío totalmente en ella. Ay, me da pena dejarlo tan pronto, pero tengo que ir al hospital. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No que ya su ex estaba estable? Pues sí, pero es que él necesita... Ya sé. Alguien que lo atienda. Discúlpeme. No se está dando cuenta que se está dejando manipular otra vez. No entiendo cómo es que cae en el juego de él una y otra y otra y otra vez. Discúlpeme, pero no quiero discutir eso con usted. ¿Con permiso? En el viejo local vi el letrero con la nueva ubicación de la boutique. Por eso vine. Y también porque mi Michi no come otro alimento, solo el que venden ustedes. A mí se me hace un pretexto muy chafa para venir. Y seguro veniste para burlarte de que me expulsaron, ¿no? No, obvio no. Sí lo supe, pero... A ver, no, ya. Ese no es tema tuyo. El alimento que quieres... Espérate, Yanely. Sé que la regué horrible. Porque también debí de haber escuchado tu versión, no solo la de mi tío Edgar. ¿Y para qué quieres saber mi versión si ya le creíste todo a él? Y sí, entiendo que yo la regué gachísimo desde el principio, pero... si quieres seguir escuchando mi versión o ya ahí muere. Claro que entiendo que Manuela no me pueda responder ahora. No tendría por qué tratar un tema tan personal como... como un viaje familiar enfrente de un paciente. No. No soy un paciente. Bueno. Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué pretendes saber de nuestra vida familiar? Porque por más que insinúo que me dejes a solas con Manuela, no te mueves. El que interrumpió fuiste tú. Y si realmente fueras el hombre educado que aparenta ser, tendrías que haber respetado el trabajo de Manuela. Sí, sí, sí. Y que yo estaba aquí, pero no lo hiciste. No sirven contigo. Seré directo. Voy a hablar a solas con Manuela. Bueno, ya. Párenle. Mi visita era para escuchar tu consejo de amiga. Ya lo escuché y te lo agradezco. Te busco después. Adiós. Que te vaya bien. Leandro, no me parece... No me vengas con reclamos. Que yo vine aquí a arreglar las cosas contigo. ¿Y con qué me encuentro? Con tu amiguito que te está pidiendo consejos. Ay, qué tierna amistad, ternurita. Ay, no te permito. No me vengas a ver la cara de imbécil. ¿Crees que alguien se va a tragar el cuento del amigo? Es un hecho que para ti el bienestar de nuestra hija pasa a segundo término. Para ti lo más importante es andar de ligerita, ¿no? ¡Andar de caliente! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tu perfil de Peacraft tiene mucho estilo. Pero me estuve fijando bien. Creo que te ves muy niña. No sé. Medio plana. Pensaba que sí parecías idol de K-Pop. Pero como que no. Aunque eso se puede arreglar. Ay, ya sé cuál dicen. El reto para tener una cinturita. Bernie, ¿de qué se trata ese reto? Ah, pues básicamente te pones un hilo en la cintura y como lo traes todo el día te recuerda que tienes que apretar los músculos del abdomen. Y si comes más pues te aprieta la panza. Pero si se lo ponen no se lo vayan a apretar tanto porque les va a dejar marca. ¿Y entonces sientes algo por Walter o no? Tolita, creo que sí. Tal vez todavía un poquito. ¡Lo sabía! Me ataco contigo palomius. Ay, Mister Churrasco todavía tiene así, mira, una patota de argentino dentro de tu corazón. Ay, pues ya ni me digas. No, pues es que para cerrar el ciclo hay que dejar de besarse con el ciclo, ¿verdad? Ya. ¿Y Franquito qué? No, pues es que no sé. No sé, ahorita anda en su faceta antipaloma. O sea, todavía me tiene bloqueada. Todos vuelven, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pero de aquí que me desbloquea, ya sé que va para largo. Sí te dije que que vive cerquita de mí, al otro lado del parque y no quiero topármelo en este momento. Además, como él me dijo ahorita, mi prioridad soy yo, me tengo que enfocar en que mi vida vuelva a la normalidad, me tengo que clavar en la chamba y... y si llega el ascenso, pues todavía con más razón. Y aparte verlo de tus toxipapás, ¿no? Ay, sí, también. Ah, pero primero que ellos vayan a terapia. Así. Sí. Así. 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 Así.